El don de piña, el amorzando le pinta que guamijú Voy soliendo te, pobre no desvía El amorzando le pinta que guamijú Esta manera tengo donde revivir, manejo las flores que el tiempo despotó Sentir las formas que el tato me esqueció, desde el tiempo todo lo que el tato ya no soy Esta manera tengo que tener nostalgia, dentro del otro romántico del cantor De mi corazón que floreció, que no quería más de un palma de amor De mi corazón que floreció, que no quería más de un palma de amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!